En 1992 se estrenó Juego de Lágrimas, séptimo largometraje del irlandés Neil Jordan. No se puede decir que en aquel momento el realizador estuviera muy bien considerado por la industria, tras el fiasco de su primera aventura estadounidense, en la que incluso dirigió producciones de alto caché y tras la fría acogida que había obtenido su anterior película, Amor a una extraña. Contra esas circunstancias, Jordan dio el paso más arriesgado de su carrera y confeccionó una historia plagada de temas por aquel entonces muy polémicos. La primera parte de Juego de Lágrimas está basada en el relato Guests of the Nation, de Frank O'Connor, y trata de la amistad que nace entre Fergus, un terrorista del IRA, y Jodie, un soldado británico al que mantiene secuestrado. El conflicto en Irlanda del Norte está presente en muchas de las obras de la filmografía de Jordan. En su ópera prima, Danny Boy, un civil busca explicaciones y toma represalias por una matanza perpetrada por una banda de paramilitares pro británicos. A mediados de los 90, el director rotaría un biopic sobre el histórico líder independentista Michael Collins. Y en los 2000, el enfrentamiento serviría como trasfondo para la trama de Desayuno en Plutón. Sin embargo, el filme no entra en partidismos y el conflicto norislandés solo es relevante en la película en tanto que enfrenta a los personajes al situarlos en bandos beligerantes. Para Fergus, esta circunstancia es importante, puesto que describe su identidad desde la nacionalidad, la ideología política, su rol de género y su sexualidad. Más allá de estas afiliaciones, su capacidad individual es limitada. Pero cuando me became a man, me pute away childish things. What does that mean? Nothing. Not a lot of use, are you, Fergus? Me? No. Es por ello que el nacimiento de una amistad casi infantil con un enemigo produce en la personalidad de Fergus un terremoto que empeora cuando su masculinidad choca con las necesidades íntimas de su nuevo amigo. You got to loosen my hands. Can't. 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 Well then, you're going to have to take my dick out for me, aren't you? Come on, man, I'm going to wear my pants. Las situaciones que vive con Jody durante esta primera parte de la película provocarán que el protagonista se cuestione todas las aristas que compone su identidad. Durante el resto del filme, Fergus buscará de forma tanto consciente como inconsciente su verdadera naturaleza humana, hasta entonces soterrada en militancias y roles predeterminados. Fergus es uno de los más importantes de la nómina de personajes desahuciados que abundan en la filmografía de Neil Jordan. Su desorientación le emparenta con otros protagonistas de su cine. El de Mona Lisa es un ex conflicto que tras ser repudiado por su familia se acaba enamorando de la prostituta para la que trabaja. En contracorriente somos testigos de la necesidad de amparo de un niño que vive en una familia disfuncional y está rodeado por un entorno que le da la espalda. En Desayuno en Plutón, un transexual recorre el Londres de los 70 para encontrar la madre que lo abandonó al nacer. Incluso en Entrevista con el vampiro, que no es calificable como obra personal del director, el protagonista arrastra su condición como una condena a vivir eternamente en los márgenes de la sociedad. Si Juego de Lágrimas es esencial en el cine de Neil Jordan, es porque más allá de su calidad, de la repercusión mediática y del recuerdo social que se tenga, es un filme que recoge muchas de las inquietudes que impregnan el grueso de su obra, además del gran tema que las engloba a todas, la búsqueda de la identidad propia del ser humano.